Te ves bien buena, va para la playa y te ves bien buena, con ese bikini y te ves bien buena, carácter tráfico porque te ves buena, hombres de mata porque te ves buena, una libra de carrera no hay carrera, dos libra de carrera no hay carrera, tres libra de carrera no hay carrera, tú la tienes toda por eso te ves buena, contigo corazón que tú te ves bien buena, contigo mi amor que tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena, a tus amigas no la corretean, son primonas y también son feas, una plaga como una manguera, una plaga parece ballena, se monta tu carro y te lo platea, pero tu mamita sí que te ves buena, era más famosa que Maradona, te ves buena, digo corazón que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena, carácter una botella y haré copacula, pones tu te y te ves bien buena, pones esa mini y te ves bien buena, pones tu putara y te ves bien buena, van para Colombia y te corretean, van para Jamaica y te corretean, a Puerto Rico y te corretean, a México y te tiros bien, dije que te aprecian las cosas buenas, una libra de carrera me ca... Suscríbete, dale me gusta, y comenta.